Manolito Barrios Quiero amanecer, Manolito Barrios Me voy pa' la barraquilla, la tierra de maravilla ¡Oiló! Quiero amanecer, Manolito Barrios Soy Manolito Barrios Es de groma y cumbia, pero Quiero amanecer, Manolito Barrios Quiero amanecer bailando Quiero amanecer gozando Quiero amanecer, Manolito Barrios Soy Manolito Barrios Es de groma y cumbia, pero Quiero amanecer, Manolito Barrios Me voy pa' la noche y vivo La tierra de maravilla No, 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 no Quiero amanecer, Manolito Barrios Quiero amanecer, Manolito Barrios Quiero amanecer, Manolito Barrios Me voy pa' la noche y vivo La tierra de maravilla Así es Llegó para ti Para quedarse contigo Es el sabor Eso, así lo pueden Señoras y señores, damas y caballeros Por ahí la gente que lo está viendo Aquí en esta traducción, amigo Aquí en casa Para ustedes Ya lo seguimos andando Hoy en esta tarde Bienvenidos, claro que sí Para todas las razas En la hora de toda nuestra hermosa República Mexicana Ya andala bien bonito Ándese la fase En esta excelente tarde Con la familia Conviviendo Allá los amigos Desde Tamás Unchales La raza de Tengual Saludos Allá los amigos Desde Alastita, Montero, Tán ¡Méjale! Allá por el amigo Marcelo Desde Tengosca, Chico, Tepec ¡Vaya el saludo! ¡Alegría, compadre! ¡Alegría, más alegría Y más sabor! ¡Alegría, compadre! ¡Alegría, amor! La música que sí suena, que sí suena en el pueblo, de toda la región y en todos los diferentes La música que sí suena, que sí suena en todos los lugares Ándale saludos a nuestro amigo Jaime, de aquí en este lugar, de Chacimilico ¡Felicidades a todas las familias grandes! ¡Ándale saludos cordiales allá para Adrián! ¡Felicidades a todas las familias grandes! ¡Eh! ¡Qué larga los muchachos! Porque están muy calladitos Por ese tema, se llama Lejos de mi Tierra ¡Ahí los saludos a los amigos allá de Lemotrita! ¡Ahí a los amigos de Lemotrita! ¡Ahí a los amigos de Zapatas, de las maravillas, de progreso! ¡Ándale! ¡Feliz dominguito y feliz cruda! ¡Para todos los que se encuentran por ahí, tomando salocitas de la buena! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Le saludamos para Leo Márquez! ¡Ándale! ¡Ese saludo para Luis Martínez! ¡Y con este saborcito! ¡Y con este saborcito! ¡Y el saludo para Luis Martínez! ¡Y con este saborcito! ¡Y para Fernando! ¡Allá desde el Estado de México! ¡Felicidades! Salud ¡Para todos en el país! ¡Oy, oy, oy! ¡Haces abrazos, abrazos! ¡Y allá está Giovanni! ¡Giovanni con sabor! ¡Oye, oye! ¡Eso es rico! ¡Con sabor a condena! ¡Viene el ritmo! ¡Y tiene el sabor! ¡Viene el ritmo! ¡Viene el ritmo! ¡Viene el ritmo! ¡Rospeitte a ver! ¡No! ¡No! ¡Viene el ritmo! ¡Viene el ritmo! ¡Viene el ritmo! Muchísimas gracias Esperemos que haya pasado bonito rato en esta transmisión en vivo De sus amigos de siempre En renovación musical Siempre en vivo Y este saludo para el profesor Basulto Cruz Oye, oye, pero qué le pasó No, 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 no Oye, oye No, 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 no Y ahora se la dedicamos para todos los niños y niñas Esto se llama Flor de Vieta ¡Correcto es amor! Andale, saludos Para tu amigo Mucho Colores Ayote, el estilo, compadre Señor Juanito García ¡Ay, saludos para Pichas! ¡Sí! ¡Sí! Esto se llama Para todos los niños ¡Ay, saludos para Luis Y su cuñado Allá en Tizayuca Del Estado de México Allá en Tizayuca ¡Ay, saludos para López de Reynosa! ¡Ay, saludos para López de Reynosa! ¡Ay, saludos para López de Reynosa! ısı ¡Ay, saludos para López de Reynosa! ¡Ay, saludos para López de Reynosa! ¡Ay, saludos para López de Reynosa! Y esto es renovación musical ¡Bienvenido! Claro que sí, próximamente renovación musical Allá para la cara, Jalisco Claro que sí, que siguen los saludos Bastante claro que sí, saludamos Allá para Dios de Dios, y toda la familia Y handouts de primas Te cont Streamiar, Guayana Cruz ¡Sí! Gracias, muchísimas gracias.